Las personas que provoquen incendios forestales de pastizal y enlotes baldíos se harán acreedores de sanciones por arriba de los 200 mil pesos, una medida con la que la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas pretende disminuir los siniestros en este 2024, porque las condiciones climatológicas en el estado serán adversas debido al fenómeno del niño. En Chiapas hay 13 municipios que por las condiciones climatológicas está prohibido usar el fuego para quemas agrícolas. Estos son Sintalapa, Jiquipilas, Ocozocuautla, Arriaga, Tonalá, Villaflores, Villacorzo, Jaltenango, Tuxtla Gutiérrez, Berrio Zaval, Suchiapa, Venustiano Carranza y El Parrado. También la Ley Estatal de Protección Civil establece la obligatoriedad de cada propietario de un terreno debe mantenerlo limpio sin usar el fuego. Es una invitación, un exhorto. Y en caso de que no lo haga y se genere un incendio en su terreno, estamos aplicando multas. Ya en este año hemos aplicado tres. ¿De cuánto van esas multas? De 217 mil pesos cada una. Y esto va en un más equivalente al salario mínimo. En pesos mexicanos son 217 mil pesos, son multas fuertes, porque además de poner en riesgo a los vecinos y a su patrimonio y a la integridad física de las personas, contaminan el medio ambiente. Para notificar las multas a los propietarios de los terrenos, Protección Civil enviará las notificaciones a los domicilios fiscales, lo que garantizará que sí exista una sanción al menos económica. Sin embargo, ahora este año estamos innovando. Invitamos al Grupo Técnico Operativo, a servidores públicos de Catastro, de Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la Secretaría de Hacienda, para que, vamos a suponer el incendio de Arriaga, pues no hay nadie donde se inició el incendio, pero sabemos por información de gobierno en Catastro, quién es el propietario. Y obviamente no vive allá porque es un terreno rústico, pero sabemos que el propietario vive en Tuxla Gutiérrez, su domicilio fiscal, porque están los datos ante el SAT, sabemos qué otras obligaciones fiscales tiene y se está notificando la multa en su domicilio fiscal, pero además estamos enviando la multa al Registro Público de la Propiedad y el Comercio. De tal manera que dentro de algún tiempo, puede ser meses o años, cuando quieran hacer una traslación de dominio, pues va a haber un aviso preventivo de una sanción que se va incrementando de acuerdo al valor de los intereses. Por la vía penal, la Secretaría de Protección Civil ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía Ambiental. Sin embargo, se desconoce el estatus de las carpetas de investigación. Por la vía penal, eso es ratificado cuando son incendios forestales. El año pasado tuvimos 344 incendios forestales en Chiapas, con una superficie de 52 mil hectáreas. presentamos las denuncias ante la Fiscalía Ambiental, de la que depende de la Fiscalía General del Estado, y en el caso de áreas naturales protegidas, corresponde a la Fiscalía Federal de la República, Fiscalía General de la República, Ministerio Público Federal. Y bueno, están presentadas las denuncias y están en proceso de investigación. Es un ente autónomo. Nosotros esperamos que pronto haya resultados visibles a la sociedad para que haya consecuencias de quemar nuestros bosques y nuestras sedas. Para Lerta Chiapas, Rubi Zúñiga.